La mini PC que sostengo en mis manos es uno de los últimos modelos de V-Link, el CER6 que tiene un Ryzen 5 6600H, 16 GB de RAM y 500 GB de disco duro, y siendo tan pequeña me surge una duda, ¿podrá ser suficiente máquina para un creador de contenido? Acompáñame a verlo. En memoria RAM DDR5 tiene un soporte hasta un máximo de 64 GB, el M.2 tiene un soporte máximo de 2 TB, es PCI Express generación 4.0, soporta monitores 4K a 60 Hz, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. En la parte de atrás del mini PC de izquierda a derecha tenemos los siguientes conectores, el primero es el puerto LAN para el internet de 2.5 GB, seguido de dos USB, el de la parte superior es USB 3.2 generación 2 y el de la parte inferior USB 2.0. A continuación tenemos dos conectores HDMI a 4K 60 Hz y por último tenemos el conector para la alimentación con un transformador. En la parte frontal del mini PC también de izquierda a derecha lo primero es que tenemos un pequeño acceso debajo de la etiqueta de Ryzen para resetear el BIOS, seguido de dos USB 3.2 generación 2, un USB 4, la conexión de los audífonos y por último el botón para encender el mini PC. Además de la fuente de poder se incluyen dos cables HDMI donde uno es más corto por si deseas instalarlo detrás de una pantalla. Dentro también tenemos un manual donde por supuesto el idioma español está incluido. La tapa superior es un elemento decorativo con algo de tela y viene por defecto instalado el negro pero se incluye este rojo por si deseas cambiar la apariencia e ir con los colores de la marca. Por último tenemos la base y tornillos por si deseamos montar la mini PC detrás de un monitor para que ocupe menos espacio en el escritorio. Con el programa HWinfo podemos verificar todas las características de este mini PC. Dato curioso no me reconoce bien la memoria RAM no sé por qué. Destacar que está en dual channel son dos pastillas de 8 GB y por cierto aprovechar para mencionar que B-Link incluye marcas reconocidas tanto en la RAM como en los discos duros M.2. En el caso de estos últimos utiliza Kingston Crucial e Intel como marcas. Esto es algo que distingue a la empresa de otros fabricantes de mini PCs. Estos son los resultados de Geekbench para el CPU. En el caso del núcleo simple nos da 1928 y en el multinúcleo 7978. En el caso de la GPU con Vulkan por Geekbench obtenemos 17605 y en el caso de OpenCL por Geekbench obtenemos 14330 de puntuación. Midiendo el desempeño del M.2 que en este caso es de la marca Kingston obtenemos un rendimiento de lectura superior a los 3000 MB por segundo y un rendimiento en la escritura superior a los 2000 MB por segundo. Cinebench R23 nos arroja en el multinúcleo 8800 puntos y en el núcleo simple 1402 puntos para hacer un MP ratio de 6.28x. Basta de pruebas sintéticas vamos a iniciar con lo interesante. Los videojuegos en pantalla está Tomb Raider del 2013 que se mantiene en un promedio de 60 FPS. Lamentablemente a la hora de capturar el programa que muestra cómo rinde el juego. Mi programa de grabación pues no lo podía capturar. Intenté un poco de todo pero no logré solucionarlo. Debido a la falla de grabación de mi programa pues decidí hacer la prueba de rendimiento que trae Tomb Raider y como verán en pantalla nos da un promedio de 59 FPS. Aunque el programa que yo utilizaba para medir el rendimiento a mí me da los 60 FPS. De todos modos pues digamos que corre en torno a los 60 FPS de promedio. CSGO funciona en un promedio superior a los 120 FPS. El juego se mueve de maravilla en esta mini PC. Destacar que estoy haciendo una partida contra bots ya que no quiero perturbar las partidas serias que tengan los demás jugadores. Ya que esto solo es una prueba para medir el rendimiento del juego. En el caso de Minecraft tenemos un rendimiento en torno a los 100 FPS. Recordar que Minecraft no es un juego que se caracterice por estar bien optimizado que se diga. Así que corre relativamente estable cerca de los 100 FPS. Obviamente los ajustes se pueden bajar y mejorar para lograr los 100 estables. Pero de la manera predeterminada me parece que funciona de maravilla. La prueba fue hecha en la 1.19.3 que era la versión de Minecraft disponible al momento de la grabación. En el caso de PUBG obtenemos 90 FPS de promedio de manera más o menos constante. Destacar que la captura la hice en las partidas que hay que hacer previas a salir a jugar contra otros jugadores. Y por supuesto también quiero mencionar que todos estos juegos y todo lo que estoy probando dentro de la mini PC tiene un mejor rendimiento si no estoy grabando y no tengo el programa que captura los datos en tiempo real activos. Esos dos programas por supuesto consumen sus recursos. Aceto Corsa Competiciones nos da más o menos un promedio de 60 FPS durante toda la partida. Destacar que tenemos que ajustar la calidad gráfica para que no consuma tanta memoria de video. Ya que si se pasa de lo que tenemos asignado en el sistema nos genera artefactos dentro del videojuego. Y por supuesto también mencionar que soy muy malo en este videojuego. Ruz nos otorga un promedio de 50 FPS durante toda la partida. Destacando que este es un juego que también consume bastantes recursos ya que funciona también a nivel online. En un mapa persistente con bastantes jugadores al mismo tiempo. Si bajamos un poco la calidad gráfica podemos ganar algunos cuadros por segundos adicionales. Pero en general como viene configurado de inicio me parece que es muy disfrutable. Vamos con un poco de productividad e iniciamos con Blender. Hice el render de la escena del BMW en este caso por CPU ya que es la opción más rápida y me dio 18 minutos con 43 segundos. En el archivo demo de la clase obtuve 10 minutos con 14 segundos. Y también realicé el render utilizando el CPU ya que como mencioné antes es la opción más rápida a la hora de realizar los renders con Blender. Aprovechando también realicé la prueba de rendimiento de Blender que es un ejecutable independiente. Que nos permite medir los samples por minuto de la máquina y ver cómo rinde. En el caso de Monstern me dio 63.10 samples por minuto. En el caso de Junk Shop me dio 39.93 y en el caso de Classroom me dio 30.72. Son pruebas sintéticas que como mencioné sirven para medir los samples por minuto. Cuando finalizamos la prueba de rendimiento de Blender con los samples por minuto nos permite enviar nuestra puntuación a la página web. Y en mi caso como estás viendo en pantalla obtuve una puntuación de 133.76. Mencionar que la suite de Affinity en su versión 2 reconoce la tarjeta integrada del procesador y permite la aceleración OpenCL. Que como podrás ver en pantalla Affinity Designer 2 funciona de maravilla. Es un cambio del día a la noche comparado con mi antigua computadora. Como tengo aceleración OpenCL por fin puedo utilizar la persona de licuado dentro de Affinity Photo 2. Con mi antiguo sistema ya que tenía la falta de esa aceleración gráfica no podía utilizar la persona de licuado. Vamos con la emulación en este caso estoy ejecutando el emulador de PSP y tenemos GTA Liberty City Stories que como ves en pantalla rinde a 30 FPS prácticamente estables. Esta mini PC es una opción muy interesante para la emulación. Aunque no quiero tocar ese tema en este video ya que es un tema un poco espinoso dentro de YouTube. Dime abajo en los comentarios si te interesaría que hiciera un video solo dedicado a la emulación dentro de este mini PC. Continuando con la emulación de PSP en pantalla tenemos el Gran Turismo. Que tenemos un promedio de 58-59 FPS aunque gran parte del tiempo está prácticamente estable a 60 FPS y funciona de maravilla. Para cerrar el emulador de PSP lo hacemos con GTA Vice City Stories que se mantiene en torno a los 30 FPS durante toda la partida de manera más o menos estable al igual que el anterior GTA. Mencionar que la mini PC durante el uso cotidiano se mantiene en torno a los 46 grados centígrados y cuando hacemos pruebas más exigentes como los render o la emulación o incluso los videojuegos. Llegamos a pisar los 86 grados los cuales nunca supera así que digamos que este mini PC funciona relativamente fresco y en cuanto al ruido pues yo no he notado ningún ruido excesivo en los ventiladores. Funciona bastante silencioso y es un mini PC que de verdad me sorprende el rendimiento que tiene y el tamaño tan pequeño que posee este equipo. Antes de cerrar el video dar las gracias a la empresa de Evilink que me proporcionó esta mini PC para hacer la reseña. Reseña que por supuesto es mi opinión al completo y mencionar que esta mini PC ahora se quedará como parte del canal y será la PC con la que trabaje. Ya que mi antigua PC pues no daba para todo el trabajo que hacía con los cursos espero ahorita estar un poco más cómodo a la hora de trabajar haciendo los cursos de Affinity y los próximos cursos que se vengan al canal. Como estás viendo en pantalla aquí tenemos el proyecto ensamblado del video que estás viendo si esto es como una edición incepción una cosa rara. Obviamente falta agregar esta parte que estoy grabando y porque te estoy mostrando DaVinci porque vamos a ir a la pestaña para exportar y comentarte que ya hice una exportación para hacer un test y el video tal cual está ensamblado son casi 12 minutos y el render me tardó solo 4.36. 4 minutos con 36 segundos antiguamente mi otra PC me tardaba el doble de lo que durara el video así que creo que con todas las pruebas que hicimos en este video más este render final podemos dar por concluido que si esta mini PC vale para un creador de contenido perfectamente y sin ningún problema. Y bueno si tienes alguna duda alguna cuestión que no te quedó claro durante todo el video o quieres algún futuro video con esta mini PC haciendo alguna prueba en específico abajo en los comentarios quedo abierto a peticiones nos vemos en un próximo video.